La empresa privada, juntas vecinales y la municipalidad conforman la mesa cuyo propósito es producir una labor coordinada para el desarrollo del turismo sustentable e incrementar el quehacer económico para el área de Lago Chapo. Este es uno de los sitios de mayor atractivo natural y a pesar de que ha debido enfrentar emergencias como la erupción del volcán Calbuco, su gente hoy mira con más optimismo el futuro. Nosotros convocamos a este sector no solamente a lo que es Lago Chapo sino que a nuestros vecinos de Río Blanco más cercanos, pero también entendemos que el desarrollo de este turismo es participativo, por lo tanto es importante contar con el apoyo de la comunidad completa. Estamos hablando desde Puerto Monas y acá, por eso la importancia de la presencia de los dirigentes municipales, en este caso Carlos Soto que estuvo acá presente con nosotros, la gente de turismo, la gente de medio ambiente, la gente de la parte rural. Y antes además es importante como Cernatur, que está CONAF, que tiene mucho que decir, la Cámara de Comercio, faltan otros y se irán sumando a la mesa. Un lago, el Parque Nacional Aler Sandino y la Reserva Nacional de Ankiwe, a los pies del volcán Calbuco, están entre los atractivos que posee el sector para reforzar y mejorar la actividad turística, no solo en época estival sino que en todo el año. Donde cada uno quiere hacer su aporte y donde en definitiva vamos a pensar este destino, este territorio hacia el futuro. Hay que pensar que la zona del lago Chapo tiene enormes potencialidades, está vinculada primero al Parque Aler Sandino, está vinculada a la zona del volcán Calbuco, está vinculada también, podría constituirse en una ruta de navegación hacia Cochamó, tiene potencialidades enormes. Entonces hoy día lo que queremos es trabajar con la gente para hacer del lago Chapo el destino turístico que todos esperamos que sea en unos pocos años más. Bueno, sin duda alguna es un acto tremendamente relevante, es un acto histórico para la región, para el país, que demuestra que con una mesa donde la sociedad civil, el mundo público, el mundo privado, la municipalidad, son capaces de demostrar que se puede generar un trabajo para poder hacer compatible y equilibrado la generación de energía, un área estratégica para el desarrollo del país, con salvaguardar el medio ambiente, la flor y fauna, el paisaje y el entorno maravilloso que tiene el territorio del lago Chapo. Para respirmar voluntades, la empresa Colbún se ha comprometido en este acuerdo firmado entre las partes, mantener una cuota que asegure que el lago Chapo seguirá siendo el motor del turismo en el área.